Ya veo. ¡Gracias! ¡Gracias! Samsa Di tanah lapang ini ya Nanti ada pakai Minyak Gimana Ledakan yang paling dahsyat Kita mau lihat nanti ya Keluru dari ini 4,5 mm Apakah bisa meledakkan ini Nanti kita lihat Disini Yang mau kita tes Pertama turbo Ada lagi Virtus Deptama 92 Deptale Nah, ini Nanti kita isi pakai Carbid Lo que hay Paling besar, levadakannya Paling berbahaya, nanti kita Lihat Nah, nanti di belakang sini Kita pakai lilin Nanti di-dupin lilinnya Untuk memicu apinya Karena peluru kita bukan senjata api Jadi gak keluar api ok, ya está ellos ya bien, ok ok, ¿verdad? ok, vamos a test de la ¿sabez? 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 la que Ok, eso es que nos vamos a dar la tienda de la tienda de la tienda. Antes, nos vamos a usar con el rinvinder. Vamos a probar de la tienda. Nó, tenemos la tienda de la tienda de la tienda. Ok, vamos a probar de la tienda. Antes de la tienda, nos vamos a probar. Nó, nos vamos a ir a la tienda. de la zona de la zona de la zona de abajo entonces vamos a testar cuánto 30 metros para anticipar lo que no es vamos a testar 0 ¡Suscríbete! 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 ¡No te vías enciót! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!